Ante la necesidad de implementar el uso de drones de ala fija, Gonzalo Loredo y su escuela de drones brindará en breve un taller de capacitaciones destinado a todos los interesados, mismo que se implantará en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Este es un curso que nosotros lo vamos a dar el 13, 14, 15 y 16 de septiembre. Es un curso básico de pilotaje, aprender a pilotar, aprender a hacer, como decimos vulgarmente, sus primeros pininos en el aire, con un dron de entrenamiento, que es un dron de vuelo noble. El profesional relató por qué trabaja con drones de ala fija y su aplicación efectiva en la agricultura. Como país consumimos demasiado, solamente consumimos lo que nos mandan, pero somos incapaces de, o no somos capaces a veces de crear, y aquí lo que nosotros queremos demostrar es que nosotros en este tema de los drones podemos desarrollar nuestra propia tecnología, podemos fabricar nuestros propios drones, y aquí después de dos años, no dos años específicamente, pero unos siete meses más o menos aproximadamente, es que hemos logrado desarrollar prototipos propios, hechos acá en Bolivia, con materiales artesanales, exceptuando la electrónica. Dos de los alumnos capacitados por Loredo, explicaron la razón que les llamó la atención para aprender sobre la elaboración y el mantenimiento de estos drones. Ya son más o menos ocho prototipos de drones que hemos probado aquí en el laboratorio, tanto en vuelo como en su fabricación, así que la experiencia es bastante, bastante, porque cada vuelo es un volver a empezar, cada prototipo es un volver a empezar, así que cada uno de los prototipos que tenemos es una historia independiente. Cuesta sacar un producto, en especial si uno quiere que sea de uso profesional, la experiencia para este drone, en especial en mi carrera, yo lo veo que es muy importante para monitorear nuestros bosques, ahora que está de moda el tibnis, con este tipo de herramientas podemos tranquilamente monitorear y ver si realmente hay daño en los bosques que se está produciendo, como se dice, y aparte podemos monitorear a las especies que están en peligro de extinción, cosa que personalmente es muy complicado a veces entrarse a los bosques, entonces con esta herramienta tranquilamente sobrevolamos y podemos observarla. ¡Es como un lugar!